...con la gente de Recirculando. Bueno, tienen un stand donde muestran todo lo que tiene que ver con la recirculación. Nos hacemos separar residuos en vivo y en directo. Trajimos residuos, que es lo que normalmente tirarían en el tacho de basura en una casa. Y les enseñamos cómo separarlos. Qué va a la basura, qué se puede reciclar y qué iría para compostarlo, digamos. Bueno, esto es para afuera, digamos. Ahora hablemos para adentro. ¿Cómo están las ciudades con el tema del manejo de los residuos? Sí, es un montón. Comparado a hace cuatro años, cuando nosotros empezamos que no había absolutamente nada, se avanzó. Que ya haya contenedores, al menos en cuatro barrios, es un paso. Sí, es un paso. Falta, debería haber más. O sea, en realidad tendría que haber un contenedor en cada barrio. Nosotros acá a la gente le preguntamos de qué barrio sos para decirle dónde pueden ir. Y, por ejemplo, nos dicen del Peñi y cerca del Peñi. No hay ningún barrio, cerca del Guampa tampoco. Entonces, estaría bueno que se siga replicando esto y se haga en todos los barrios. Bueno, ¿y en Plaza Wincol? Y en Plaza Wincol lo mismo. Se avanzó un montón. Ahora hay puntos de acupio casi, creo que prácticamente ya todos los barrios en Plaza. Pero Plaza lo que no tiene es la planta de tratamiento que sí tiene Petralco. Claro. De todos modos, bueno, la deuda de los dos es la quema, si lo veo, ¿no? Deberían desaparecer los basurales. No en el corto plazo, porque ya sabemos que es imposible, pero estos son los pasos que hay que seguir para que en algún momento el basurero definitivamente desaparezca. O sea... Mientras más separemos residuos, menos va el basurero y menos se quema, digamos. También depende de nosotros. O sea, a tener fe. Y esperar. No sé si fe. Si toda la población realmente se parara, esto se soluciona. Lo que pasa es que es la voluntad de cada uno. Nosotros, desde nuestro grupo, lo hacemos todos voluntariamente. Claro, claro, claro. La población... Cuesta que todos tomen conciencia y lo hagan en sus casas. Pero tenemos fe de que algún día vas a hacer... Ahí viene la parte de la fe. Muchísimas gracias, ¿sí? El estándar recirculando aquí en la expo de la Pet Pool. Bueno, aquí hay, entonces, matemáticas divertidas, dice allá, certijos matemáticos. Se plantean problemas simples de resolución y los chicos lo resuelven y ustedes les dan un premio. Estamos hablando con un profesor que no se anima a salir en cámara. Bueno, pero esa es la explicación que nos acaban de dar. Vos contanos ahora. ¿Cómo es? ¿Cómo son los problemas? Todos los problemas son para que los chicos piensen. Bien. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Bueno, ¿y los premios qué son? ¿Caramelos? ¿Colocinas? 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 No hay un viaje a Europa, nada de eso. No, ojalá. Nos vamos nosotros. Con profesora acompañante, gracias. Bien, acá están los chicos jugando. Y practicando matemática, ¿no? Ven aquí dentro de los talleres. Hay construcción. También algo de RCP. En la expo de la EPED U. ¿De qué curso son? ¿De qué año son? De tercero H. ¿Tercero H? Profe de tercero H. Profe de tercero H. Bueno, dale. ¿Y lo hacen funcionar al molino? ¿Esto es electricidad, no es cierto? ¿O cómo se llama la materia? ¿O sistema? No, física. Física directamente. Claro, el tema central de la paqueta es energía renovable. Energía renovable. O sea, que tenemos distintas energías renovables que vivos en clase. Bien. Bueno, ¿me mostras cómo funciona? Acá lo van a conectar. Y allí. Arranca, arrancaba. Ahí. El taller de físico. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ¿y este qué es panel solar? Es biomasa y biogás. Biomasa y biogás. Está bien. Es maqueta, ¿no es cierto? Sí, sí. Es maqueta. Bueno, ¿también tercer año? Sí, tercer año. Tercer año. Gracias. Tercero H. El profe y los chicos. Chicas. Chicas.